Bueno, ahora te quiero contar más o menos cómo es el tema de que si tú quieres prepararte para un futuro, para un trabajo, me parece la mejor idea es hacerlo como au pair. Au pair es, yo pensé que era solamente para mujeres, acá le dicen au pair medgen, pero no, también puede ser para hombres. Ahora, más o menos te digo cuáles son los requisitos, es tener un nivel A1 de alemán con un puntaje mínimo de 75 puntos. Los exámenes de alemán vienen cuatro fases, los toma solamente el WUIT, nada más, eso es a nivel mundial, porque el certificado lo dan ellos y bueno, tú sabes, no hay a veces las estafas, los certificados falsos, ¿no? En cambio con WUIT no hay ese problema, todo es correcto y garantizado. Entonces, lo que tú tienes que hacer es tomar un estudio de alemán en un nivel A1 y vienen cuatro exámenes, que son el de lesen, que es lectura, que es el de escriben, que es escritura, que es el de joren, que es escuchar y writing, ¿no? Que es escriben, ¿no? Que es escribir. Entonces, cada uno vale 25 puntos, que son los 100. Si sacas 100 es buena hora, ¿no? Pero tienes para sacar mínimo 75 con ese certificado, tú puedes trabajar como OUPER. Tienes que tener máximo 26 años, esa es la edad máxima. No hay 26 y dos días, no, o sea, hasta 26 años. O sea, obviamente tú tienes para estudiar desde los 16, desde los 15 hasta los 20 si quieres y simplemente haces un trámite, puede ser en la embajada, puede ser un cambio cultural, ¿no? Eso ya tú lo puedes encontrar en internet. Y qué cosa te dan cuando tú llegas a trabajar, te dan casa, te dan comida y te dan un sueldo, imagínate. Y el tiempo para continuar estudiando para que tú sigas a otro nivel, que es el B1. Con el nivel B1 tú puedes ya tener un trabajo, si se acaba, porque normalmente es un contrato por un año. Cuando ya se acaba el contrato de un año, ya tú puedes ir viendo con tu certificado B1, porque tienes un año, pues, para seguir estudiando y practicando. Con tu certificado B1 ya tú te puedes buscar un trabajo, alquilar un departamento y independizarte y vivir acá en Alemania con una visa de tres años, un año. Depende ya eso del consulado que te pueda dar esa facilidad. O sea, imagínate, parece una buena idea de que salgas del gueto y progreses en otro país aprendiendo simplemente el idioma alemán y puedes conseguir un buen trabajo. Bueno, espero que esto lo compartas, que te suscribas, que me hagas alguna pregunta. Yo de mil amores te puedo hacer otro video o simplemente contestar la duda que tú tengas. ¿Ok? Au fíjense. No, 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 no.